Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo Ahora yo, que abrazo tus recuerdos y callo tus secretos Siento terror, no comprendo, porque escupes veneno, me dejas sin aliento Me quemas todo el cuerpo, hace un tiempo que te veo y no te entiendo Debe haber, otra forma de vivir Soy yo, con miedo y sin razón Y apenas corazón, bajo la piel Soy yo, y te pido perdón Y sabes lo peor, he estado bien Mientras tú, por dentro vas muriendo Te arrojan hierro ardiendo Te ahogas por momentos Hace un tiempo Que me veo y no me entiendo Me escucho y no me creo Debe haber, otra forma de vivir 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 Gracias por ver el video